Navidad es Navidad toda la tierra se alegra y se entristece la mar marinero a donde vas deja tus redes y reza mira la estrella pasar marinero marinero hace en tu barca un altar marinero marinero porque llegó Navidad marinero marinero hace en tu barca un altar marinero 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 porque llegó Navidad noches noches blancas de hospital déjate el llanto esta noche que el niño está por llegar caminante sin hogar sin hogar ven a mi casa esta noche que mañana Dios dirá caminante caminante deja tu alforja llenar caminante 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 porque llegó Navidad caminante 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 porque llegó Navidad ven soldado vuelve ya para curar tus heridas para prestarte la paz Navidad es Navidad toda la tierra se alegra y se entristece el amar tú que escuchas mi mensaje haz en tu casa un altar deja el odio y ven conmigo porque llegó Navidad tú que escuchas mi mensaje haz en tu casa un altar deja el odio y ven conmigo porque llegó Navidad porque llegó Navidad ooooh 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 escuchas mi mensaje haz en tu casa un altar Deja el odio y ven conmigo, porque llegó la vida.